Basta de anuncios, alfragostegarch, mamal, alfredo, cheto, roger está burguesado, uy esta gente que le tira a todo el mundo, eh tuve de mamamela Bueno, vamos a ver... solicitud de unbanz ¿Qué dice Cris? Más de 99 Luqui, te quiero pero estoy diciendo pelotudeces Me comí 3 fake de IA esta semana Hay un canal ahora mismo, Luquita Rodríguez Twitch Hay un canal que está todo generado al mismo Buscá, el gordo pelado zurdo este es fuente porque me genera confianza Me gatillaron por mi mal sentido del humor y entiendo, lo de la harina de centeno me dejó desconcertado la verdad Abrazo y que los zurdos me chupen todo bien la verga No, a mí me molesta esto, o sea, no te baneo por nada que no sea conmigo, te baneo por esto Luqui, te quiero pero estoy diciendo pelotudeces ¿Pero quién sos, flaco? Chupame la verga, chupame la verga vos Esa idea de... Mirá, Luqui, yo te quiero, pero... Anda, anda, te quiero pero qué ¿Quién te comí? Che, pero igual el hip hop existe de hace rato, viejo pelotudo Le pusieron oía Quiero procesar mi profundo arrepentimiento y dar su debida disculpas a Iván Qué maleducado realmente, eh Mirá, se lo voy a sacar porque a Iván Noble no lo voy a ver nunca más Así que no pasa nada Uh, acá debe haber mil de estos Bueno, ya entendí, estuve más a decir todo No, 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 basta Voy a sacar a todo lo que son falta de respeto de dos femeninas ¿Quién le hizo creer a este personaje que... Si hablan de política y economía banquen el debate No sean tiernos Tienen un K bajando línea desde la mismísima ignorancia y no banquen que se lo bardeen No sean cagones, sáquenme el baneo Se lo voy a sacar solamente por canchero de mierda Cagones, ¿a qué te pasa, nene? Se ha lleno de zurditos esto, parece la 25 de mayo ¿Qué dice el K olor a mierda este mamita cuando pelotudo? El K olor a mierda ¿Qué dice el K olor a mierda? Me banearon por decir la verdad Rebor ese día tenía olor a mierda Y no, te lo voy a sacar ¿Entendés? Messi se le dio campeón este año y vos también, ¿entendés? Uh, ¿por qué no era spam, hijos de puta? Es de las primeras veces que entraba en esto de Twitch y yo que carajos sé cómo funciona Si me quieren sacar... Te lo voy a sacar, no sabe Pero a mí me está llorando ahora, pero a mí me está llorando ahora Chik, chik, pimba, chik, chik, pimba Aniquilado en segundos, adiós, hasta la vista, baby Le puse chichilo ¿Qué dice? Chik, chik, pimba Se lo voy a sacar Pimba, adiós, idiota Esto es pan en la mano Mi hijo bebé tocó el teclado sin querer Se lo voy a sacar Chik, chik, pimba Pistolero Beder no suma nada, ni acá ni en urbana Mi humilde opinión, opinión errónea Pero no dije nada malo Beder no suma nada, Beder Ay, Dios, Dios, Dios Lo voy a banear solamente porque sé que a Germán le dolería muchísimo leer esto Aunque en realidad cuando bardean a rebora así Se lo saco Pero porque Tomás se la banca Así que lo voy a rechazar My humble opinion Qué raro un zurdo hablando inglés ¿Cuándo? ¿Cuánto gay mirando bulto por acá? Qué raro un zurdo hablando inglés A los 7 minutos posteriores ¿Cuánto gay mirando bulto por acá? Altamente homofóbico Repudio a la gente discriminadora ¿Cuánto gay mirando bulto por aquí? Aparte lo primero que puso Solo di mi opinión, era malísimo Uy, lo malo que rapeé a este, la puta madre Me desbanearon Yo solo di mi opinión, era malísimo ¿Cómo anda Kendrick Lamar? Me alegra verlo por acá Qué triste que no se lo haya encontrado ¿No se puede hablar más entonces? ¿No se puede opinar? O hay que decir que todo es hermoso Terrible milf, la madre de Luquita Qué es ese idiota le puso a Bernardo Lo de chupa de Pergolini Es una joda igual que lo de la milf Yo no suelo joder con las madres Fue la única ocasión O bien escrita ocasión ¿Y qué dijo antes de Pergolini? Lo haces un chupapija de Pergolini Bañado Le dijo pelotudo a Bernardo y lo bañó No sabía que Bernardo era el único Que podía faltar al respeto Pido perdón igual Aunque lo que dije no fue nada grave Ojalá lean esto y me quiten el ban Igual si es el único que puede Bueno, vamos a dejarlo pasar Pergolini botón Era Byte A Pergolini lo sigo siempre Está mal escrito Pergolini Era Byte A Pergolini lo sigo siempre Voy todos los domingos a la cancha Y tengo todos los discos Era Byte es bueno Era Byte Quiz Morcilla Caliente Qué sé yo quién es Morcilla Caliente Ah, boludo Es moderador ¿Quién es Morcilla Caliente? ¿Quién es Morcilla Caliente? No me acuerdo Soy yo, brother Soy Morcilla Tenía otro nombre Ah, ¿y cómo era tu nombre? Apareció el Morcilla, loco Morcilla Caliente Paparulo ¿Quién mierda va a ser? Morcilla.duca Ah, Bad Frank Me acuerdo Me quedo dormido con el celu Jaja, es verdad Dice Buen día, no entiendo por qué Lupito estaba hablando Sobre que quería ver A Colombia al mundial Por Piti Yo estaba hablando de Piti Pero no de Piti de las patillas Por Piti Patorolo El cual no sé quién es Y por eso pregunté Seguramente el modo No fue la propia Disculpa Pobre chabón Encima Piti es más bueno Conigo Obito Piti Patorolo es lo más Mirá cómo lo dejaste, muñeco Chupame la pija Vos y el moderador puto que me bañó Mirá vos Suck my dick Arriba o abajo ¿Cuál le gustará más? Te vení desubicando Desde que empezó la nota, chau Vivimos en una dictadura Donde te quitan la voz Es una lástima Que no me dejen expresar libremente En el canal De uno de los comediantes Que más admiraba Pero bueno Te deseo lo mejor Y espero que recuerdes Cuando solo éramos 50 personas En el street Marcianito y un bajo maldito Está bien que esté Desde que éramos 50 Pero... Demasiado Un enfermo Igal pelotudo Bueno Igal pelotudo Este se lo voy a sacar Qué gordo pelotudo El pelado este de mierda Falta de respeto Insultando fuertemente Al señor Fierita Andrés Catalán ¿Por qué a Fierita? ¿Pero qué vino al programa Fierita? Hay que llegar por querer Por favor el Fierita boludo Te lo voy a sacar igual Una verga campazo en la NBA Dije que campazo en los nubes Fue una verga Lo cual en parte fue cierto Pero bueno No sé si daba que me manden A la mierda Saludos Qué malo hay que ser Pero bueno Se lo voy a dejar Ni malón Palito dedicate al tenis Mogo Bernardo de Tabatea Con el emote no Pendejo desubicado Perdón me se ve Palito Lo dejo o lo echo ¿Qué quiso decir con Mogo? Baniar Dice Kevin Romeflor Al verso de joda y con putas Y los boludos encerrados Un humanito Los boludos aplaudían a los médicos A la noche Flor de sorete los médicos No pero está Realmente Kevin Una poronga la pandemia Bueno ahí uno puede llegar a coincidir Fue un momento difícil Kevin Para todos Alfredo te comiste tres empanaditas el domingo ¿No? Alfredo TikTok Usan los pendejos hermano Dejate de joder Estás grande Alfredito papá Alfredo yo que tengo 24 No uso esa boludez de TikTok Es para los pibes hermano Por un momento pensé que era casero Buena mil Libertad Venía bien la puta madre ¿Qué pasó ahí? Venía bien el tema Hasta que aparecieron los macho menos Che avísenle a Alfredo Que busque la tanguita que se dejó Por Tucumán Porteños no lo entenderías El de estudiantes es gorila Alfredo que pasó el domingo monstruo Lo vine a buscar a Alfredo Todos los domingos cuando pierde Alfredo monte de boca Te empachaste de empanadas el domingo Otra vez con las empanadas Ah Alfredo llévale a Llevale de repente Le tira buena onda Así gritatelo ¿Ves el domingo? Alfredo se cagaba palos En Mar del como buen rugby Qué vida dura tuvo Jazmín Che A ver grone Che avísenle a Alfredo Que busque una tanguita Que se dejó por Tucumán Ese es mi favorito hasta ahora Ah No Por supuesto que no se lo voy a sacar Chupame la verga Alfredo Buenas noches Ahora más tranquilo Analizo las guarradas que dije Como enfermito de Racing Como el señor Juan Claudio Castro Ojalá patronate y los coja Los boteros me pueden chupar la pija Aguante Racing La concha de la lora Aguante Racing Cerra el orto Violando a dedo Tercero Bosta chupame la pija Boca La puta que los parió Chupame la verga Alfredo Llevala forro El nivel de violencia que hay boludo Por favor No puede ser que siempre arranca con anuncio La concha de Dante Gebel Altos putos Se morfaron cuatro Mirá tu remera hijo de puta Pará flaco Lo único que te pido es que pares Pará Con presidente no Llegó Dante Gebel Jujú como coge la oveja ¿Me podrán sacar el van? Fue una bolude lo que dije Que muestre las tetas Natijota hermano ¿Qué? Parece que a emikai94 Le parece atinado Que mientras hay una invitada en la mesa Escribirle para que ella lea en el chat Que muestre las tetas Natijota ¿no? Es una boludez lo que dije Y pensé que era esto Cómo coge la oveja nomás Let's see some TV Esa has se re droga Villeros Basta de anuncios Alfred a vos te garch Zambrano te coge a patadas Mamá al Alfredo Cheto Robert está burguesado Uy esta gente que le tira a todo el mundo Eh tú Mamá me la Raúl Cassini se llama Jerez boludito Qué maldad Por favor Mamá al Alfredo Cheto Estuvo better Mamá me la Ay Roby Robert estos forros te quieren mandar Hacelos mierda Robert pecho frío Robert está burguesado Con razón van a guancop Chope Robert vos no podrías Estas has se re droga Villeros Villeros es increíble Villeros Qué onda Solo opiné La que está atrás parecía Estaba dándose un saquecito Disculpa loco No no puede boludo Arreglo Alfred no vayas Son mufa Spring jugó al Minecraft men Odia los negros Y si haz argentino bobo Nosotros te respaldamos Her Ya tienen 30 años Duki te amo Rugger Rugger Ruggeri llevó ahí Espina a los 50 ¿Viene otro viejo? Robert Galán A ti Lo he hecho Robert Solo opiné que llevan gente muy entrada en año Se cansó Bobson Aguante Videla Idiota No quise hacerme gracioso cuando supe Que era el que escribió 1985 no más Mil disculpas Por favor Sáquenme el van No no El killer está para F11 Que al irlo de algo al Diego Me sacó una lágrima Qué aburrido este tipo Porque aburrido Porque sos burro Al principio muy casete El ping-prong Me da bronca Que sean tan cancheros Zarpado pedante Allí nada Comeme los huevos Los dos huevos Mod imbécil Cuando se te cae una idea propia Puedas reconocer la pedantería Cuando la escuches Y reconozcas tu error Vení a buscarme Que te voy a recagar a trompadas Se lo voy a sacar No había puesto nada Pero igual es muy violento El mensaje de después No, no se lo voy a sacar Narcisismo puro Insulta a Mariano Ginaz Ah, Chichilo Este día estaba en fundamentalista Voy a hacer entrar Qué necesidad de orinar tiene Innecesal Siento que hago buenos aportes Y nunca hago nada malo Más bueno Se lo voy a sacar ¿Qué le pasa a este hip-ri? Se lo voy a sacar Es un pelotudo este tipo Wolverine cara de pija Reaccioná amigo Está redopado Le dijo Le dijo Wolverine ¿Qué se comete a nana? Uh, loco Igual esto Me acuerdo Esto es por el comentario De ¿Qué hace un director de cine? ¿Qué hace un director de cine? Dijo Germán Ginaz le dijo Te explico para que entiendas Qué pesada es la gente Igual, boludo Ni siquiera lo trató mal No hizo nada No hizo nada Totalmente exagerado Un poco más respeto a Germán Germán es un tipo de 40 años Se defiende solo, boludo Acá te ponés una garra y te volvés mi platónica Boludo, acuerda Le puse chichilo No creo haber dicho nada malo Chau, capo No tenés nada nuevo Franchella dice No sabe nada usted Ponete los auriculares, capo No te metas con la haz Todos zurdos El único mensaje que voy a aclarar Es el de todos zurdos Reconozco que me quise salir de eso Y me salió mal Ya el único No te voy a leer Por cancher El único mensaje que voy a aclarar Chupame la verga, boludo Un payaso este video Porque le dije payaso al de cine Primera vez en Twitch Me lo hice para poder escribir cosas picantes Matías Mirá que este canal No es muy amigo de las cosas picantes Es más amigo de las cosas respetuosas Igual Busca el límite vos Si te banean Te banearon ¿Qué vas a hacer? Te vas a poner cosas picantes a otro lado Un fantasmón No, lo baneó No, pará Lo quité a Rodríguez Ah, no Eliminé yo el van de Ali Uy, que vagás Totalmente vagás, eh Se cree más que Spielberg Spielberg Soy fanático de T Y Spielberg Otra vez comé corta Es espectacular Spielberg Comé corta Se cree más que Spielberg Alto pelotudo Soy fanático de T Y de Spielberg Spielberg Change my life El fucking Steven Spielberg Bro Soberbia es la verga mía Bien soberbia Mi verga es bien soberbia Qué risa que me haya metado por esto Insisto La cosa más soberbia que tengo Está acá en casa Y la segunda Estuvo agredor Me parece que no agredía a nadie No ofendía a nadie Y me parece que ahora Las palabras son buenas o malas Pero me parece Que hay que valorar el contenido Y no limitarse solo a la palabra En el programa Utilizan un vocabulario súper amplio Ahora resulta que censuran Podría seguir escribiendo Pero en este caso No necesita ni defensa Qué imbécil Qué idiota Es un pelotudo Co Del Moro IA Colmas Latón Es un pelotudo gracioso Es un hijo de recontra De mi puta Aparte en cuanto Ah no Fue a las 12 de la noche Fue sobre otra persona A las 12 de la noche Del día anterior Dijo Es un pelotudo gracioso Y Fafafafasero2 A las 19.32 Tiene su momento revelatorio Y dice Es un hijo de recontra Re mil putas Le están cogiendo de la cabeza Qué música de mierda Por favor amigo Qué malos son con la música Qué malos son boludo Qué necesidad Se sabe que la gente Que manda el tema A par en la mano Es gente Que manda su tema Tan mal lo vas a ser Boludo Hay gente Que manda su canción Y vos sos tan forro De ir y poner Qué verga Pará boludo Podría ser vos Es tan fácil Como mutear Y listo Lucas Tal cual Pones mute Y terminó Tomarte el trabajo Qué malo Qué necesidad De ser así de malo No Te banco Federico Seguro estoy picando De esos alumnos Pero es realmente preocupante La falta de registro De la realidad Que tiene tu único No se importa nada Van a insultar A que se les canta el otro No Te recontra banco Es así boludo Es una locura Y es por Bueno ya lo hablamos Simplemente Pero es por internet ¿Cómo van a insultar así no? Este se lo voy a hacer El bicho Y ya se me pasó la emoción Ya dijeron que no viene ¿Y qué? ¿Y cómo? Ya dijeron que no viene Dice Qué imbécil Este tipo creyó Que era Cristiano Ronaldo Tenía chance De jugar en Argentino Junior Ya dijeron que no viene Lo voy a dejar pasar Por tener la ilusión El bicho El bicho El bicho El bicho No podés estar girando a GH Luguita Se me queda venido Se enojó Y me dijo Pendejo boludo Estamos viendo un resumen Tengo 31 años Nunca falta el respeto Ni lo haría Todo bien igual Ojalá GH Le pague por verlo Todo el día No cambio mi pensamiento Es nefasto Tanto como uno de GH Prefiere a CR7 ¿Qué? Tanto como uno de Gran Hermano Prefiere a CR7 Antes que Messi Y se mete en una casa 26 días de un mundial Dejame de joder ¿Qué? Yo no puedo creer Te juro No puedo creer Que alguien de 31 años Ponga en consideración De importancia Que un participante De Gran Hermano Prefiera a Cristiano Ronaldo Que a Messi 31 años Boludo Un tipo de mi edad Un idiota El bicho al bicho Igual capaz está mintiendo En 31 años Al final no viene Le tirás una pala Y sale corriendo Totalmente canchero Es demasiado canchero Totalmente No puedo opinar en contra Porque te van a eliminar el mensaje ¿A quién estará? Perdón me excedí Le hace dañar este en el chalobanco Totalmente loquitas Reconozco que me acoplea La ola de hate Una pala Mame en el yoyismo Mame en el yoyismo ¿Qué decir no? Puso el chichile ¿Qué decir no? Mamita ¿Cómo te vas a poder llorar Adelante de Messi? Hola buenas tardes La verdad no comprendo el perma Creo que con el timeout Estaba bien Sin embargo Tienes razón igual Llamá a Verónica Menos onda este mamerto Onda con H Fue humor Y un sensación evidente Dale Ah por Ginás Lucas Gay Es la primera vez Que la troleo Y no sabía de lo No iba a hablar Esa es perdón ¿Pero fleco? No Nene Trece Ed Buen jugador de ascenso Hola perdón Al mod que me silenció Dos puntos Bernardo Chupame la happy Dije que fue alta charla Y fue alta charla Estuvo buenísima Después dije que votaba a Cristina Porque dijo que votaba a Cristina En otra entrevista Me agarraste de punto ¿Por qué no me agarrás la verga? Al mod que me silenció Dos puntos Chupame la happy Son factos Solo quiero decir que si me vas A aceptar nuevamente No me agarren de punto Como la última vez Ay pobre Me dio pena Pero no Este lo voy a echar Lo voy a echar Lo voy a echar Gordo Vas a romper el record Offside de esta temporada Saludos Mincha de Colón Pero si fue con la mejor Dice Pulsá en cualquier parte Rápido Gordo Cobra Cobra pelotudo Pará Pará Luquita desbaniame Para seguir puteando a todos Por favor De antemano te lo pido Palito lo baneó ¿Eh? Che a ver si Pocame las pidas Si me baneas papá Che a ver si Che no me banean ¿Qué onda? Nada como un poco de Ochentas para descomprimir Mmm Lo voy a abrir en la otra pestaña Mirá lo que mandó Blu Mirá lo que mandó NBA jugadas espectaculares Años 80 Un loco Psicopata Psicopata Son factos Lucas explica algo Y este canchero pone esto Se hace el vivo loco Parece que me baneó Tuvo un mal día O quizás lo hizo No sé Quizás el banear gente Lo hace sentir como un Power Ranger Espero que se mejore Si me sacan el veto o no La verdad me soba los dos cojones Buen día Bueno listo Ponete cómodo Buen chavo Te duele la cola Elegí el izquierdo Perdón muchachos Perdón fletero Que me chupe la pija Hola Luquita Me van a ver del canal Porque presumí A terciera estrellita De la escaloneta Igual yo no puedo entender La gente que copia y pega eso Último tres Luque me dejás agradecer La cuarzo Acá casi me voy a morir Qué buena visión tiene El viejo culo roto Uno La de Pablo Giral Fue mejor Buenos petes Se trabó el viejo meado Lo que se desaprovecha La presencia de Facu En este programa De garompa Es terrible Después de tanto tiempo De ver los streams Sin chat Y no pedir el amban Por miedo a que me lo denieguen Hoy tomé coraje Y acá estoy para pedirlo Sé que en su momento Estuve mal Y me tomé todo este tiempo Para autoflagelarme Por mi mala conducta Prometo haber cambiado Y ser otro hombre No volveré a comentar Esa tontera de error Ojalá Hay que dejarlo volver o no Sí se lo voy a volver Todos nos podemos equivocar Aminoveira consumidor De strippers Los 7 de Córdoba Sufrí las balas silenciosas De los mods Supongo que fui baneado Por lo que le puse a Vale Vale si lees esto Te pido disculpas No quiso ofenderte Aunque últimamente No pude conectarme Con frecuencia Quisiera volver Para ver el chat Y se desubicó Con una chica Esto fue el día de Rebor Dios Fue espectacular Rebor los mandó A poner cosas raras Y baneamos todo Gordo trolo Solo fue una broma Nada se puede enojar por eso Ay ¿Cómo no voy a enojar? Última Robert se enoja con todos Y no caza una El viejo meado Si el que me baneó Fue el Rob Romson Acepto mi destino Como un caballero Y seguiré observando Al streamer de las tinieblas Si fue otro Me gustaría que me desbanee Aunque entiendo Que me sobrepasé Con el Robby Mi excusa Que eran las 5 de la mañana Y estaba enojado Ay Dios Lo vio justo Lo cazó Robson Rechazado Listo Se terminó Pistolero ¿Qué onda fucking guys? El pedido sencillo Es honesto Y es simple Dale unos like Boludo ¿Sabés cómo ayudás? ¿Sabés cómo ayudás A que el mundo sea más justo? Suscribite Porque lo ves Lo ves Lo ves Pero nunca le das Suscribite Aguardé la campanita Aparte Si vos hacés todo eso Acá se viene un sorteo Acá se viene un sorteo Para los suscriptores Y para los que ponen like Voy a estar sorteando Mi escroto Así que quédense Bien tranquilos A los que comentan A los que siguen Y a los que dan la campanita Pongan en comentarios Porque se merecen Mi escroto ¿Cómo voy a sortear La camiseta del mundial? Es un... Me costó un montón Cosíl La camiseta del mundial